Nuevo bono de 15.000 pesos para jubilados. PAMI confirmó la fecha de cobro. El PAMI confirmó las fechas de cobro de un nuevo bono de 15.000 pesos que es compatible con jubilados y pensionados que cumplan con pocos beneficios. El beneficio se acreditará en octubre a través de la Administración de la Seguridad Social, ANSES, y se sumará a otras ayudas para jubilados, como el bono de 37.000 pesos o los créditos ANSES de 400.000 pesos. El nuevo bono de 15.000 pesos corresponde al programa alimentario de PAMI, que busca garantizar el acceso a alimentos. El bono de 15.000 pesos se acreditará a través de la ANSES en las siguientes fechas. En octubre de 2023.